El compositor Jerry Herman, ganador del premio Tony y recordado por haber escrito temas para diferentes musicales, falleció en Miami a la edad de 88 años por complicaciones pulmonares. Jane Dorian, ahijada de Herman, dio a conocer que el deceso fue este jueves y que él vivirá por siempre a través de su música, la cual ha sido tarareada por todo el mundo. Entre sus creaciones destacan los musicales Hello Dolly y Maine. Aunque no fue uno de los compositores más reconocidos de Broadway, sus obras se caracterizan por haber sido las más populares de su década. Hello Dolly, que llegó en los años 60, ha sido interpretado innumerables veces no solo en Broadway, sino en todo el mundo. También está el caso de La jaula de las locas, de los 80, que fue revivido en 2004 y 2010 y ganó el premio Tony a Mejor Musical de 1984. Herman debutó en Broadway con Milk and Honey en 1961, una colaboración con el dramaturgo Don Apple. Esta obra duró en cartelera un año y medio y fue nominada a los Tony en las categorías de Mejor Compositor y Mejor Musical. Sus canciones han sido grabadas por infinidad de artistas de todo el mundo, incluidos Barbara Streisand y Louis Armstrong, y algunas de ellas son de las más reconocidas de Broadway. En 2009, Herman recibió el Tony en la trayectoria de teatro y un año más tarde el premio Kennedy, el más alto honor otorgado por el gobierno de Estados Unidos, que cada año distingue a cinco artistas escénicos de diferentes disciplinas.